Ante el incremento de la demanda, los puertos mexicanos se han modernizado y ampliado a fin de atender las necesidades en los próximos años. En entrevista con Otimex, Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador general de puertos y marina mercante, comentó que al inicio de la presente administración se tenía una capacidad de 270 millones de toneladas. Actualmente llega hasta 470. Hicimos un programa muy grande, yo le calculo que vamos a tener de inversión para finales de sexenio del orden de los 72 mil millones de pesos, es decir, son más o menos mil millones de pesos al mes durante todo el sexenio de inversión. Ruiz de Teresa detalló los trabajos realizados al día de hoy en los puertos mexicanos. Hizo que hiciéramos o nos permitió hacer cinco puertos nuevos en toda la zona del Golfo. Hicimos nuevo el puerto de Matamoros, el puerto de Altamira, que se los voy a dar en orden así para abajo. El puerto de Altamira es un puerto que estamos replanteando y que pase de 12, 13 millones de toneladas a más de 40. El puerto de Tampico es un puerto que vamos solamente a duplicarlo, no tiene todavía capacidad para más. El puerto de Tuxpan prácticamente es un puerto nuevo, donde era un puerto pequeño, aunque tenía un gran manejo de hidrocarburos, el 96% de los hidrocarburos de las gasolinas que se consumen en el centro del país vienen de ahí, pero ahorita ya tenemos posibilidades de manejar contenedores. El coordinador general de puertos y marina mercante comentó cuáles han sido los factores esenciales para la modernización del sistema portuario mexicano. Sin duda lo que está creciendo más y va a crecer más son lo que sale de dos cosas principales. La reforma energética, y eso nos permite un manejo de hidrocarburos mucho más amplio, está creciendo muchísimo, y la producción de automóviles. El sistema portuario nacional está conformado por 102 puertos y 15 terminales sobre los litorales del Pacífico y Golfo de México. Representa el 36% de los intercambios comerciales de importación y exportación del país. Por ejemplo, ahorita, el día 4, si mal no me acuerdo, 4 de abril, vamos a inaugurar, que va a ir el presidente, viene el primer ministro de Dinamarca y vamos a inaugurar una nueva terminal en Lázaro Cárdenas. Y hace dos semanas inauguramos el puerto de Tuxpan, o tres semanas inauguramos el puerto de Tuxpan, que es una inversión muy grande, ya tengo listo el puerto de Matamoros para inaugurarlo, prácticamente está listo de servicio a playa para inaugurarse, tenemos, yo creo que en un mes listo el puerto de Ciudad del Carmen para inaugurarse, es decir, ahorita vamos a cosechar lo que hemos venido sembrando. Con información de Ashley Espinosa y Araceli Rivera e imágenes de José Luis Leone, Notimex.